Ok, ¿ya acabaste de cerrar todo? Ok, lo puedes sustentar al detrano desbobado que dice la verdad. Sí. Ok. Ok, tú te quedas pronto ahí. Los hermanos que están bajo tu reino, todos, todos, sin excepción. Incluir los que están en la familia de este hombre, en las mujeres, en las mujeres, lo que sea. Y están bajo tu reino. Inmediatamente se ocupan a este hombre en el nombre de Jesús. Y se van todos inmediatamente para dentro del abismo. Por ahí, en el nombre de Jesús, totalmente. Se ocupen luego. Totalmente, en el nombre de Jesús, mi Señor. El demonio que es el príncipe que está hablando ahí, se queda ahí por lo pronto. Todos los que están debajo de su reino, totalmente, todo, totalmente. Están en las mujeres, en las mujeres, todo, todo. Se afectan a este hombre. Y los dejan, no los dejan tranquilos. Todos se ocupen a este hombre, mis señores. Recoge y se van todos. Ya se fueron todos, obedecieron. Nuestro de Jesús, responda. Obedecieron. Lo puedes sustentar al nuevo, aquí dice la verdad. Ok, todos. Sin excepción. Sin excepción, en el nombre de Jesús. Totalmente. Recoge y se van todos. En el nombre de Jesús. Lo puedes sustentar antes del nuevo juego de aquí, es la verdad. Y también lo que estaban en las mujeres, es lo que persiguió en este hombre. Y también los demonios que están bajo tu reino, que estaban bajo tu reino, que estaban en las mujeres, que la mujer las perseguía, que lo hacía, cosas raras de este hombre. Todos se fueron. Son todos, son todos, son todos tu reino, sale de ahí, todo tu reino, tú te quedas pronto ahí. Es todo tu reino que afecte a este hombre, una forma a este hombre, o familia de este hombre. Yo manto, yo manto, yo manto. Sí, ok, correcto. Cuando caiga, me avisa el nombre de Jesús. ¿Ya se fueron todos? Cuando caiga, me avisa el nombre de Jesús. Lo puedes sustentar antes del nuevo juego de aquí, es la verdad. Sí. Ok, Manuel, no te he dicho ni caso de este hombre. Tu función se acabó ya, tu trabajo en este hombre se acabó. Pero también empaca todas tus cosas, recoges tus cosas, y se ocupa este hombre para siempre, en nombre de Jesús, totalmente. Te va de ahí, mira el cual entraba ahí, con el nombre de Jesús. Desocuparlo. Te va de ahí, con el nombre de Jesús, totalmente, 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 en nombre de Jesús. Todos los escondites, los destruyen en nombre de Jesús. Todos los escondites los destruyen en nombre de Jesús. Cristo no se puede caer ningún demonio en este hombre. Tome el libre hoy. Tiene ningún derecho legal, ningún demonio de él no tiene derecho legal en absoluto. No tiene ningún permiso legal, no tiene derecho legal a este hombre. Totalmente libre este hombre. Gloria en Jesucristo. Gloria en Jesucristo, hermano. Amén. Pastor, bienvenido a la libertad, pastor. ¿Cómo? Bienvenido a la libertad. Aleluya. Aleluya, aleluya, Señor. Gracias por lo que Dios te sigue usando. Aleluya. Para la gloria de Cristo. Amén. Para la gloria de Cristo. Gracias, Señor. Salta, raba, grito, raba, ser. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. El Señor quiere dar un mensaje a toda la iglesia del mundo. Aleluya, Señor. No es el tiempo de mirar atrás. Es el tiempo de volverse más en la presencia de Dios. Hombre, mujer, busquen el rostro de Dios. Porque el Señor viene. Preparados. Tengo que prepararnos. La gente está perdiendo el tiempo. Jesús está apresurado. Se va a levantar joven que van a apretar en el mundo, Señor. Jóven de fuego. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. No es tiempo. No es tiempo. Quítanla ahora en la dolor de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, hermano. Pastores. Que Dios te sigue bendiciendo. Tremendamente. Amén. Va a llegar Rabatua, Pasaba, Shuriata, Sabra. Unción poderosa a un mazo por usted. Se están levantando cosas. Pero el Señor tiene control de todo. Esta gente está poniendo, como se dice en Italia, el bastón de fran de el bota. Esta gente está poniendo el palo, el palo, ¿sabe? El árbol en la rueda. Esta gente que le está poniendo palo, palo en la rueda, para que no camine. Pero el Señor va a hacer todo. El Señor está peleando con usted. Amén. Amén. A la hora de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Mucho gusto. Pastor, ¿cómo se llama? Roger, Roger Muñoz. Ministerio de Cristo liberado. Aleluya. ¿Sabe qué? De verdad que sí sentí eso. Me sentí... ¿Cómo se... La ubicación aquí, cuando te estaba pensando ahora, ¿sabe? ¿Cómo se algo... Algo que se quedaba. La gloria de Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Ok. Vengo a libertad, hermano. Te grabé todo, ¿ok? Ok. Dite cuenta que todo está grabado, ¿ok? Ok. Lo puedo colocar en la internet. No hay problema. ¿Cómo te sientes ahora? Cuéntale, ¿cómo te sientes? Mi acento... Una fuerza de empujo. Así es. Lo que estaba ahí era un cuento. ¿Cómo, cómo? Lo que estaba ahí te estaba impidiendo muchas cosas, ¿no? Así es. Pero Dios te liberó. Dios te liberó. Dios te liberó, sí. Dios te liberó. Dios te liberó, ¿no? Sí. No, gracias a Él. Aleluya. Antes no estaba... Estaba algo que no me hacía fluir en el espíritu. Alguna cosa. Pero hoy lo gracias, Señor. Porque me siento... Me siento bien. Me siento tranquilo. También el herpes, que en Italia se fue. Todo. Todo. Todo se fue. Todo se fue. Todo se fue. Todo se fue. Aleluya.